Ah, 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 ah. Una base chica, una base muy tranqui, a los chicas que están tranqui en el paraíso. Lo quiero, sacando lo juro, sacando lo juro, sacando lo juro. Y los regues, los guanos, 3, 2, 1, tiempo. Mato tan duro, mato a su miga Voy a enseñarle cómo se fumiga Gente ya es negro que no se le diga Tú no eres miga, mejor que no siga Oh, tú eres genocida Hueles a medio, medio hostiga Ayer la gente aquí te castiga Te pega con planta de ortiga Hey, la planta de ortiga, mano, es muy fuerte Dame la ortiga, que a mí me da suerte Yo soy pelado, disculpa esconderte Si quieres como ortiga, te doy muerte Pero me impresiona, mira cómo bailan las lloronas Que es lo que me impresiona, igual que me den Las espinas yo las uso de corona Yo las uso de corona, pa' salvar a las personas Y eso está bien, yo quemando a gunón A nombre de Bob, sintiéndome bien Oh, feel, alright Sintiendo que estoy tocando, que le den La diferencia es que te pone en el reggae Y este nene no la mueve, gaste cien Señora Primo, le dice a la gente Que él es loco, 4'20 En el ambiente a la ortiga da suerte Le dije a Trevol que era un puente Lo mismo, tú eres un rapero Se queja en egoísmo Tú que dices que si no Y si no el simio cae en sí mismo Sí, del Trevol, del Trevol Eso lo piensas porque quieres reparar el caño Y si hablaste del Trevol Tú eres un mongol Te bebeaste huevón Vete a arreglar el baño También yo lo hago, depende Pero bueno, también estoy haciendo Qué pena que los dos se filen Tranquilamente y hoy hay días perdiendo No, que estoy perdiendo Que este bobo que está viendo Que lo recojan Pa' que me cabran de Trevol Tenía de tres Pero yo vivía en Conoja Ya no quería más hojas Ya no quiero lo que el cielo me arroca Simplemente quiero una vida libre Que viva la arpella y la roca No, el cielo te cierra el caño Dice el rapero que este extraño Este es el que se traba diciendo Baño, bañaño Te falta año De experiencia Pa' que llegue ese hermano Rap de esta esencia Tú no dices que tú eres liga Y aquí sin tu voto no es transparencia No, no es transparencia Ni es transparente La mierda es por mierda Ya Dios no está el verde Yo siempre lo hago Y todito muy fuerte Disculpa también Claro por responderte También yo lo hago a mi manera Porque así yo le encanto Claro que yo no canto Las experiencias Vengo que las canto Yo no las canto Solamente las levanto Y ando en mi avenida Claro que soy níga Cosín se olvida Que ando con riso Jurando la rila Todo me empila Por eso es que ahorita Siento que voy para arriba Yo no veo Tu cerro Solamente estoy creando Toda mi cima Estima rata Señor del jurado Solamente pasa Uno Derecha réplica Si desean A la cuenta De tres Dos Uno Paso Andaí Un aplauso Para su Policía Que han hecho Muy bien Hermanos Pasamos A la batalla De dos